Quedo con el móvil solo. El que tú te sientas más a gusto. Vale, pues me voy a quedar con el móvil porque me da opción a intervenir si quiero, ¿vale? De acuerdo, muy bien. Fran, tú no quieres mostrar la cámara porque has ido a la peluquería. Ahí, perdón, la tenías cerrada, hombre. Ahora ya vemos, casi a la peluquería ya. Está de nota, está de nota. Bien, bien, claro. Isaura, también puedes quedarte con dos dispositivos, ¿eh? No hay problema. Igual si puedes, dado que no te funciona el micrófono del ordenador. Pero es un poco... Poder puedes estar, no hay ninguna dificultad excepto que estás en dos pantallas. Me suena el móvil para salirme a todo correr de la habitación y atender. Mira, el fellow este está intentando meterse en nuestras estrellas. Este, este que acaba de aparecer. Ha vuelto a entrar el de... Sí, por favor, ¿se puede usted identificar? Sí, hola. Nos dice, por favor, no le podemos ver ni escuchar. Por favor, dé la cámara y si no le tenemos que expulsar de la reunión. No se enciende la cámara y el... No se enciende la cámara. No se enciende. ¿Quién eres? No, Marga, Marga, vosotros nos estamos... Estéis identificados. Hay una persona que está sin identificar. Pues a ver... Pues a ver... Sí. No, Marga y Ángel estáis identificados, ¿eh? Bueno, vale, vale. Nada, tenemos que expulsar. Venga, fuera. Sí, hoy por motivos de seguridad tenemos que andar un poquito activo. Bueno, hemos tenido que... Ahora el entorno es seguro, ahora se puede... Expulsar, si no se identifica, pues... Sí, Jorge, perdón, Miquel, coméntalo, por favor. Sí, mirad, si somos vandalizados o baneados, lo que vamos a hacer es conmutar de momento, es una solución provisional, nos vamos a Sasso y Cotarrac 05, que es el día de hoy, dos dígitos del día. Si sufriésemos el ataque mañana, iríamos a Sasso y Cotarrac 06, porque mañana es el día 06. Y así cada día del mes vamos cambiando. O sea, si finalmente se mete alguien, oímos algo extraño, nos vamos a otra sala que no va a dar con ella, porque esta gente son gamberretes, que no tienen nada mejor que hacer que meterse en clases habitualmente de alumnos pues para molestar. Sabéis el truco, ¿eh? Vamos a seguir un poco atentos con la gente que entra, ¿no? De momento... Y por eso conviene que estéis todos identificados siempre con vuestro nombre. Gracias. Sabéis el truco, ¿eh? Nos vamos, ya sabéis a qué sala. Nos largamos de aquí y le dejamos solo. Venga, gracias. Osola, Miquel. Ayer fueron dos. Tenemos una cierta grabación de ellos, pero es difícil esto perseguir, porque no puede ser una imbecilidad suprema, ¿no? Luego, además, graban el vídeo. Hubo, además, gravísimos insultos para los que estábamos ahí, para las últimas personas que... Porque son tan... Descelebrados que van expulsando a todos, luego ponen una clave, no se puede reincorporar. Y vamos a repetir la conferencia de ayer que tenía mucho interés sobre cohousing, convivir personas sin vínculos familiares, la repetiremos el día 15. Y estamos estudiando, Aitor, ya os... El grupo Tractor os comentaremos qué alternativas estamos barajando. Vamos a evitar estos ataques, pero hoy la solución es provisional. Abandonamos la sala y vamos... ¿Ha quedado entendido todo? Comentar con un ok, con la mano, si queréis. Entendido, ¿no? Nos vamos de la sala, abandonamos la sala y que se quede... Ahora ya... No, 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 no. Sí sucede. Sí sucede. Surge, vale. O sea, si sufriéramos un ataque y nos expulsan de la sala por cualquier motivo, nos vamos a... Hola, muy buenas. Perdona, Aitor, Aitor. Perdona. Perdona, Aitor. Aitor, disculpa un seguro. Aitor. Hay una persona que se ha unido ahora al grupo. Por favor, se identifica. Ahora. Sí. Hola. 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 Sí, ha abierto el micrófono por un instante. Sí, dime. Es que he acabado de entrar, ¿eh? Hola, Mila. Me salí, ¿eh? Vale, vale. No podíamos verte. No podemos verte. No, porque tengo... No podemos verte, pero sí escucharte, Mila. Vale. Vale, vale, ok. Vuelve a suceder lo de ayer, ¿no? Salimos. Y vamos ya donde hemos dicho. De momento parece que estamos todos controlados. Juan, Mila, eso es. Vale. Aquí nos conocemos todos y haremos esta fórmula que es un poco provisional. Pero... Miquel, perdona, ¿puedes repetir? Es que yo no lo he escuchado. ¿Qué hacemos si nos atacan? Sí, a ver. Lo que haríamos es abandonar esta sala, Sasso y Cotarra, e ir y nos vamos a una que termine, cuidado, con estas letras, a no bien. Irnos a una que acabe hoy en 05. Iríamos, a ver aquí gente nueva, suele entrar solo con una inicial, iríamos a Sasso y Cotarra 05 porque hoy es el día 5. Vale. Si pasase mañana iríamos a la del día 06 o hasta 31. Cada día de la semana tendríamos una sala alternativa. Pero ya veo, José, que eso es porque tú no te has dado de alta todavía en el registro que tenemos en Sasso y Cotarra para que te llegue la información de primera mano. Pues mira, sí que me he dado de alta, he estado viendo el correo ahora, precisamente por eso, y no lo he identificado. Igual está en correo basura, me ha entrado igual, no lo he visto. ¿Nos tienes en correo basura? No, bueno, no entra, yo qué sé, no te entra el correo. Juan, qué dolor, Juan. A ver, espérate, a ver, a ver dónde estáis. En la sueleña. Es que no lo he visto, no he visto el... A ver, te voy a ver si entra en mi carpetas. Bueno, o... No, tengo... ¿Sabes cómo entra? No entra como correo no deseado, no me ha sido, como no deseado. No lo que sé. Pues ponnos en el deseado ya, diles que somos deseados. A ver, voy a ver, porque mira, tengo 27 correos sin leer. Es lo que tenéis los jubilados, que no tenéis tiempo. Yo creo que es eso, sí. Os comento varias cosas. Primero, vego, hoy tenemos este un poquito caos, porque ayer tuvimos el ataque y aquí... Igual cuando decimos, ¿cómo hay que defenderse? Algunos saca ahí la espada y digo, no, vamos a la otra sala y ya está. Y segundo, comentaros que probablemente mañana salgan ya la información de los talleres que van a ponerse en marcha virtualmente dentro de BB Casa Soico, ¿vale? Entonces, si es así, os llegará un correo con todo a la información, si estáis dados de alta y no nos tenéis en no deseados. Y podréis apuntaros a los correos. Podéis hacer llegar esa información a todos los contactos que creáis que son oportunos. Los cursos, los cursillos van a ser o talleres van a ser gratuitos hasta completar aforo. Hay algunos que tienen un aforo reducido y otros tienen un aforo ilimitado. Y bueno, yo os animo. Hemos intentado seguir dos criterios. Uno es respetar las horas de paseo, ¿vale? Y segundo, que los talleres sean de lunes a jueves para que los viernes podamos dedicar siempre la sesión de las 12 como estamos haciendo hasta ahora, ¿vale? Para que programemos una sesión y estemos más tranquilos, más relajados y no estudiando y trabajando duramente por los talleres, ¿vale? Dicho esto, creo que no me queda nada más. Y son las 12 y 6. Así que, con los que estamos, que somos 25, vamos a empezar. Pues, unón a todos y a todas. Hoy tenemos la suerte de contar como ponente a Bego Ibarra, que es la directora del Museo La Encartada, el de las boinas, como se le conoce habitualmente. Ha sido responsable de coordinación de los museos de Vizcaya también hasta hace muy poquito. Como suelo decir yo, a veces también tiene el título de que es amiga mía. Entonces, eso a veces es bueno y a veces es malo, ¿verdad, Miguel Ángel? Es lo que hay, es lo que hay. Tú también tienes, así que es lo que hay. Y nada, y poco a presentación más os voy a hacer, porque sería tan extenso su currículum que no lo voy a poner aquí encima a la mesa. Así que, por favor, cerramos todos los micrófonos y le dejamos a Bego hasta las 12 y 37 para que haga su presentación como máximo y luego abrimos el turno de preguntas como hacemos habitualmente. Pues, Bego, adelante. Tú tienes la palabra. Bueno, Egononda Nori, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer la invitación de Aitor, que yo creo que es una suerte tenerle como amigo. Vos dos le conocéis casi igual mejor que yo, pero bueno. Os confieso que es la primera vez que realizo una cosa en este formato. Vosotros tenéis mucha más experiencia que yo. Supongo que viene para quedarse este tipo de presentaciones. Y bueno, con las indicaciones que me ha dado antes Aitor, pues entiendo que va a ir todo bien. Y si no os pediré, os pediré sopitas a vosotros. Como ha comentado Aitor, pues bueno, soy la directora de la encartada Fábrica Museo desde el año 2006. Yo de formación soy economista, me licencié en Sarrico, pues hace ya unos cuantos años. Y bueno, toda mi carrera profesional ha estado siempre ligada a la gestión y sobre todo en empresas del sector cultural. Entiendo que se me oye bien y me seguís, ¿no? Perfectamente. A veces me acelero y ahorro rápido. Si eso me hacéis así y voy un poquito más lenta. No pasa nada. Ya sabemos lo que tenemos que hacer en caso de esto. O sea, que si entra alguien le dejamos y si pasa algo ya sabemos lo que tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Adelante, Bego. Eso, yo continúo. Bueno, comentaba eso, que la encartada, por ejemplo, es un museo que se gestionó a través de una fundación, ¿no? Entonces, las labores principales mías fueron el tema de financiación y tema de difusión. Me dedicaba principalmente a conseguir financiación para poder desarrollar actividades y difusión, pues para ir conociendo, pues dar a conocer esta joya del patrimonio industrial que tenemos en Vizcaya. No sé si han ustedes visitado el museo o no, lo conocen, es probable que sí. Pero, bueno, yo hoy voy a hacer una introducción, en esta media hora que tengo voy a hablar primero de la encartada, que es lo que más conozco por haberme dedicado yo, y luego ya de la red de museos de Vizcaya, una visión general. Porque en media hora hablar de las dos cosas la verdad es que es un poco escaso. Comentaba que se gestionaba a través de una fundación, pero en 2014 hubo un cambio. La fundación se disolvió y entramos a formar parte de la red de museos forales. Se gestionaba a través de una entidad foral, lo cual los dos grandes quebraderos de cabeza que había tenido yo, que uno era la financiación y otro la difusión, pues se vieron solucionados, porque había un gerente que controla presupuestos y había un departamento de difusión. Luego, eso me permitió realizar otras funciones, como ha comentado Aitor, que era la coordinación de museos de Vizcaya. Cuesta quizás explicar qué es la coordinación de museos de Vizcaya, pero bueno, yo lo resumiría en dar servicios. Desde Vizcaya y Coa se gestionan los museos que son 100% forales y damos servicio al resto de museos de Vizcaya, que pueden ser uno tan pequeño y lejano, para los que somos de Bilbao, para los que son de la zona de la costa no, como puede ser el Museo Simón Bolívar, que está en Sierra Bolívar, o uno tan grande y por todos conocido como puede ser el Guggenheim Bilbao. Y como decía, pues en esta media horita voy a hablar, ahora voy a introducir en la parte de la encartada. Introduciré también alguna foto, pero poquitas, entonces habrá ratos, que creo que ya tenéis más experiencia también que yo con esto, que no me veréis a mí, veréis esas fotos, pero son fotos del museo, de las personas que han participado, o que han trabajado en ella y que van a acompañar esta presentación mía. A ver si me acuerdo cómo era, era dar la pantalla, eso es, vale. Ay, no me aparece otra vez, Eitor, voy a abrir y cerrar. Abro, es que antes hemos probado también, teníamos un problemilla con el PowerPoint que no se veía. Compartir pantalla, se te abre una nueva, una ventana nueva y ahí tienes una parte que es ventanas de la aplicación, pincha sobre ventanas de la aplicación y si está el PPT abierto, pincha sobre él y compartir. Sí, me ha pasado lo mismo que antes, que no me aparecía el PPT y me está volviendo a pasar. ¿Has pinchado en ventanas de la aplicación? Sí, sí, sí. ¿No te sale? Vale, no, bueno, pues si no, no pasa nada, eran, son fotos de, son fotos, a ver, lo cierro, lo vuelvo a abrir y a ver si, a ver, le doy a pantalla otra vez, ventana de aplicación, no me aparece, me aparece la web. Bueno, pues no pasa nada, si no. No pasa nada. No pasa nada. ¿Se puede tirar sin la presentación? Sí, lo único que van a ver, solo me van a ver a mí. Pero así luego tienen deberes, pueden entrar a la web de la encartada y ver todas las fotos. Era por no aparecer yo en algún momento, pero a ver, lo intento una última vez y si no continúo, ¿vale? Vale. A ver, ta, 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 abrir pantalla. Mira, ya está, ahora sí que me aparece. Vale, ¿lo veis? Sí, lo vemos perfectamente. Vale, venga, pues voy a, entro con la primera parte que es la encartada. Bueno, la encartada es una fábrica que se fundó en 1892, la fundó Marcos Aremana Mervejillo, que es este señor que aparece ahí en la imagen, y es una persona que era de Balmaceda, que emigró a México y en su vuelta consiguió reunir un capital social de 500.000 pesetas con otros cuatro socios y creó la fábrica. La fábrica se sitúa a la salida del municipio de Balmaceda, dirección Burgos. Pueden ver ahí lo que es la fábrica, es el edificio que está al final, esta es una fábrica de los años 90, más o menos, 1990, justo antes de que se esterrara. Y en la parte principal aparecen unas viviendas de propietarios y una escuela. Vale, entonces comentaba eso, que la fábrica la crea un Balmacedano con 500.000 pesetas y en su día fue puntera, puntera, puntera. Toda la maquinaria que hay en la encartada pertenece a los comienzos de la revolución industrial. Quizás entre ustedes haya algún ingeniero, alguna ingeniera que puede que conozcan estas máquinas o incluso que hayan trabajado en alguna máquina parecida. Hoy en día es una suerte que tengamos o que podamos disfrutar de este legado industrial, porque como todos conocemos, Vizcay ha sido un territorio muy, muy, muy industrial y el legado que nos ha quedado hoy en día es bastante poco. Y esto es una joya, porque permite conocer la fábrica tal cual era, igual que en 1892. Voy a volver a las fotos, voy a poner unas fotografías de la maquinaria que hubo, otra vez no me aparece. No sé por qué, Héctor. Vuelve sin aparecer. Yo tampoco, no sé por qué te pasa eso. No sé por qué. Ya, bueno, pues no. Si no al final, en caso de eso, si no al final le podría poner igual las fotos. Las fotos, porque es que ahora otra vez me pasa lo mismo, no localiza el PowerPoint. Bueno, no te preocupes y si no, si quieres, me mandas luego el PowerPoint y yo lo que hago es, al final del vídeo que luego colgamos en YouTube, incorporo todas las imágenes, ¿de acuerdo? Vale, vale. Pues bueno, como decía, la maquinaria fue puntera. La energía que se ha utilizado en la encartada para accionar todo el sistema ha sido energía hidráulica. No fue casual que ubicaran la fábrica en ese espacio. Se encuentra a orillas del río Cadagua, que tiene una derivación que es un canal y al final del canal hay un salto de agua de 7 metros, que permite que se ponga en funcionamiento toda la maquinaria. Dentro de la fábrica, si alguno lo conoce, hay un complejo sistema de ejes, poleas, correas, que hacen que funcione toda la maquinaria. Además, gracias a esta turbina, no solo se accionaban mecánicamente las máquinas, sino que se producía electricidad. Tenían energía eléctrica, lo cual era muy favorable para los dueños de la fábrica porque alargaban las jornadas laborales. Otra de las características, por ejemplo, de la encartada es que el proceso productivo fue completo. ¿Esto qué significa? Que se recibía la materia prima directamente de la lana, que era la lana de las ovejas, esa se lavaba, se trataba y salía el producto finalizado. El producto más conocido de la encartada, como la mayoría de ustedes sabrán, fue la chapela, fue el más conocido, el producto estrella. Pero también realizaron un montón de productos más, como fueron mantas, paños para hacer abrigos. Las mantas quizás a alguien que alguno de ustedes les pueda recordar o hayan podido tener, porque son esas mantas como blancas, cremas con unas franjas, solían ser rojas en uno de los extremos, que hoy en día en alguna casa quizás se utilizan. Yo por lo menos yo creo que a mi mamá le veía para planchar, para planchar las cosas, para no estropear. Pues bueno, pues esas mantas muchas de ellas procedían de la encartada. Otra de las características que tuvo esta fábrica fue el personal. Es que me da pena porque, a ver si puedo, no. El personal, me gustaría hablarles también del personal de la encartada, ¿no? Procedía mayoritariamente de Balmaceda o de los pueblos que estaban alrededor de la fábrica, porque eran del Berrón, de Navador Dunte, porque no tenemos que olvidar que la encartada limita con Burgos. Era mayoritariamente femenina la mano de obra que se utilizaba en la encartada. Más del 75% de las personas que trabajaron allí eran mujeres. Esto, la razón, era principalmente por dos motivos. Por un lado, porque se supone que eran o somos más habilidosas para este tipo de trabajo textil. Y por otro lado, desafortunadamente, porque cobraban menos que los hombres. Luego, para los dueños, los empresarios, pues eran un beneficio que les redundaba a ellos. Y por último, me gustaría decir que, en cuanto a la gente que trabajó en la encartada, pues que trabajaban sagas familiares. Era habitual que empezase el abuelo o la abuela a trabajar y que luego fueran o vinieran también sus hijos, sus hijas, los yernos. Todas unas sagas familiares. Esto nos ha permitido hoy en día investigar. Tenemos todas las nóminas de un montón de años y, bueno, como saben, una de las funciones de los museos es la investigación. Nos ha permitido analizar e investigar y, pues, qué sagas familiares hubo, qué personas trabajaron, de cuánto tiempo, qué edades, etc. Porque para muchas de las personas que trabajaron en la encartada, esta fábrica fue su vida. Fue su vida no ya solo laboral, sino familiar. Porque muchas entraron de jóvenes, tuvieron allí sus hijos, sus hijas. Y eso ha sido una suerte para nosotros hoy en día como museo. Porque, creo que no les he dicho, pero sí que se fundó en 1892 y la fábrica está funcionando hasta 1992. Haces casos, haces casos, años. ¿Qué nos ha permitido esto? Tener el testimonio directo de las personas que trabajaron en la fábrica. Porque cuando hablamos de trabajadores, trabajadoras, siempre pensamos en el que está en la máquina. Pero también había gerentes, había dueños. Entonces, hemos tenido la inmensa suerte de contar con la colaboración de todos ellos. Y lo cual nos ha permitido, en la visita, mostrar un vídeo en el que se han recogido todos estos testimonios. Si hubiera podido ver la presentación, que no sé por qué, no se me carga, les enseñaría fotos de gente que ha trabajado en la encarcada en un encuentro que hicimos muy bonito y emotivo. Y que, bueno, pues que la verdad es que ha sido una suerte como museo. Y es más, hoy en día, una de las guías que tenemos en la encarcada como museo es una extrabajadora. Si alguien ha coincidido en alguna visita, quizás la haya tocado con ella. Y sí que es una suerte poder disfrutar del testimonio directo de esa persona. Y, bueno, hemos dicho que trabajaron, estuvo en funcionamiento 100 años y en 1992 ya cerró. Cerró porque la razón, pues no fue una única, fueron diversas. En primer lugar, como es obvio y hubieran podido ver en las fotos si hubiera podido cargarlo, la inversión en maquinaria, pues fue escasa. Luego el producto se convirtió, la maquinaria se convirtió en obsoleta. En los últimos años ya también se dedicaban a un único producto, que era la boina. Al caer la demanda o las ventas, pues hace que también tu empresa, pues los beneficios o los ingresos que tengan, decaigan. Y, por otro lado, en pleno siglo XX estaban produciendo como hacía un siglo. Es decir, lo que he comentado antes, la producción completa. Había, por ejemplo, una empresa contemporánea, la encartada, que era Boina Selose, y que seguramente todos ustedes también conozcan de Tolosa. Y ellos eran contemporáneas a la encartada, pero ellos dejaron de hacer esa primera parte de inatura y se dedicaron a comprar hilo y hacer las boinas, que era lo que realmente sabían hacer. Y, bueno, desde el año 92, que cierra el museo hasta, perdón, la fábrica, hasta el 2007, bueno, pues aquí hubo diferentes proyectos, incluso se pensó en reabrir, pero, bueno, finalmente tanto las instituciones como diferentes asociaciones vinculadas a la conservación del patrimonio industrial decidieron, y bien decidido, a mi modo de entender, que se mantuviera y se mostrara como museo. Y la verdad es que es un legado importante que nos enseña, pues lo que fue el sector textil tan poco representado en nuestro territorio, pero sí que es cierto que es una joya única, y me atrevo a decir, en Euskadi seguro y prácticamente en Europa. Y voy bien de tiempo, si paso ya. Paso de maravilla. Me suele dar miedo quedarme corta o dejarme cosas sin poder explicar por alargarme demasiado. Entonces, otras veces me acelero y me quedo corta en el tiempo. Pero, bueno, un poco la visión que quería dar de La Encartada era esa, ¿no? Aspectos generales de lo que fue la fábrica, de sus gentes y de su manera de trabajar. Y como, pues afortunadamente hoy se ha conservado, se ha abierto un museo, un museo visitable, que como todos los museos desde el año 2007 que inauguramos, pues hacemos infinidad de actividades que lógicamente están todos invitados a conocerlas y a participar en esta situación nueva que nos tocará vivir cuando se termine en este lío de fases y podamos volver a la normalidad o a esta nueva normalidad, ¿no? Y, bueno, voy a pasarme ya a la segunda parte y luego si quieren podemos hablar o hacer preguntas o si pudiéramos ver las fotos también se las podría enseñar. Y comentaba Héctor que he estado de coordinadora de los museos de Vizcaya los últimos cuatro años. Esto me ha permitido conocer profesionales maravillosos y gente que trabaja y ama su trabajo porque el tema de la cultura es una de las cosas que solemos tener, ¿no? Que es vocacional, que nos gusta nuestro trabajo. Entonces, he tenido la suerte también de conocer a esas personas, a esos profesionales y a sus museos. Y es por eso que hoy les traigo aquí, voy a hacer una breve, una breve excursión, una breve visita o un resumen de los museos que se pueden encontrar en Vizcaya para que el día que podamos salir todos a la calle pues pueda ser una alternativa de ocio que ustedes pueden disfrutar. Y sin más, les enseñaría el mapa también, pero no lo puedo enseñar. Para que se hagan una idea de los museos que tenemos en Vizcaya. Si lanzasen la pregunta, ¿alguien se atrevería a decir algún número? Pueden hacerlo con las manos si quieren también. ¿Cuántos museos? ¿Diez? ¿Veinte? ¿Treinta? ¿Cuarenta? ¿Cuántos? Según que cómo se miden, pero unos cuantos igual, veinticinco por lo menos. Más, más. Y hay más, depende qué se entienda por museo. Eso es, eso sería una discusión para otro momento, porque bueno, este año, por ejemplo, en la Asamblea Internacional del ICOM, que es el Consejo Internacional de Museos, no se han puesto de acuerdo en la definición de lo que es museo, todavía está por decidir qué es un museo. Pero bueno, entendiendo museo como algo amplio y no restrictivo, en Vizcaya tenemos cuarenta y dos entidades, voy a decir, que no museos, pero hay cuarenta y dos. En Bilbao solo ya tenemos doce. Y bueno, pues todos ellos al final lo que hacen es mostrar el patrimonio histórico, cultural, de Vizcaya en particular, y siendo un poco más generosos, pues de Euskadi en general, ¿no? En los museos de Vizcaya, pues podemos rememorar o podemos ir a la prehistoria, ¿no? Visitando el Santimamiñe, la réplica de la cueva, porque por motivos de conservación, hoy en día no se puede visitar directamente. Es posible que ustedes igual sí hayan tenido la suerte de entrar dentro. Yo me acuerdo cuando era pequeña en la Icastola sí nos llevaron a verla, pero hoy no se puede. Entonces, si quisiéramos saber algo de la prehistoria de Vizcaya, podríamos ir a la réplica de Santimamiñe. O si estamos interesados, interesadas en algo más actual, podríamos visitar, por ejemplo, la Sala Recalde en Bilbao. La diversidad y temática de los museos de Vizcaya es enorme, es muy rica y para gustos para todos. Y como les decía, voy a hacer un breve repaso de lo que hay, para que tengan conocimiento, sin más, por si algún día les apetecen, pueden ir, ¿no? Tenemos, por ejemplo, si miramos la temática, tenemos museos relacionados con la ría, con el mar, como puede ser el Ixas Museun en Bilbao, debajo del puente de la Euskalduna, o el Arantzalen Museo, el antiguo museo del pescador en Bermeo, que nos cuenta toda la vida de los hombres y las mujeres de la mar. O en Santurce también está el Santurchi Ixasua Museua o el Agurce. El Agurce es un pesquero que es visitable. Ir a Santurchi, pues de Bilbao, por ejemplo, me imagino, es una excursión cómoda y bonita. Hay también museos relacionados con la historia. Tenemos el Museo de la Paz de Guernica, recientemente hemos celebrado la conmemoración del bombardeo. El Museo de Encartaciones, por ejemplo, en su puerta, también que nos cuenta la historia o las diferentes etapas de la historia de esta comarca. O el Museo Memorial Cinturón de Hierro, en Berango. Que cuenta, pues, cuál fue el cinturón de hierro para Vizcaya. Antes que hemos comentado, en Simón Bolívar, pues, el museo dedicado al Libertador, que en su última planta, pues, cuenta toda la vida de este personaje. Hay museos municipales, cuentan la historia municipal, el de Durango, por ejemplo, recientemente inaugurado, o el de Orozco, o incluso el de la historia de Balmaseda. Porque Balmaseda, en Balmaseda está la encartada, pero hay otro par de museos más también. Por temática, también hay museos industriales. La Ferrería del Pobal, quizás la conozcan, es en Musquiz. Es una ferrería que se pone en funcionamiento todos los sábados y la verdad es que, como ellas suelen explicar, es una experiencia de fuego y agua. Es una maravilla poder visitarla y verla en funcionamiento. Otro de los iconos de Vizcaya, el Puente Vizcaya, o el famoso, el conocido Puente Colgante, es también un museo visitable en su parte de arriba. Como no, el Museo Minero, que tiene una colección impresionante de piezas relacionadas con la minería, que además es un museo que ha surgido a raíz de iniciativa popular. O el Chacolingunea en Vacio, que es el museo del Chacolí, explica la industria chacolinera, que ha sido el Chacolí para el pueblo de Vacio y que es fácilmente combinable, por ejemplo, con una visita a Gastelugatzea, tan de moda desde que salió en esta famosa serie de... No me acuerdo del nombre. Juego de Tronos. Eso, es que recasca, de Juego de Tronos. Se podría clasificar los museos también, por ejemplo, por tamaño. Hay dos que son muy grandes, que son la envidia de todos los que somos pequeños, que son el Museo Guggenheim y el Bellas Artes. Pero también hay otros que son medianos, como puede ser el Euskal Musea en Bilbao, el antiguo etnográfico, ¿verdad? Que además ahora se encuentra en un momento importantísimo dentro de su vida, dentro de su historia, porque adquirieron el edificio de Alau, lo habrán podido leer en prensa, seguramente, adquirieron el edificio de Alau, donde estaba Zara, la primera tienda de Inditex, y tienen entre manos un proyecto de reinvención o de rehacer el museo, y la verdad es que en un espacio medio de tiempo podremos volver a visitarlo con mucha más parte de su colección expuesta. Otro museo mediano es el Athletic, es otro de los que recientemente se ha vuelto a reinaugurar, con unas instalaciones dignas de envidia de los que somos un pelín más pequeños, y que además se permite visitar el campo, los vestuarios, es una visita, la verdad es que recomendable para todos aquellos atletixales o no, y otro mediano podría ser el arqueólogo y museo, también en las calzadas de Mayona, lo que fue la antigua estación de tren de Lezama, es además, el arqueólogo y museo es el guardián de los restos arqueológicos de Vizcaya, ahí es donde tienen que depositarse todos los restos arqueológicos. Y bueno, no sé si les estoy aburriendo o no, quieren que siga con este repaso de museos de Vizcaya, están también los relacionados con el idioma, por ejemplo, euskera en Ezea, en Sarriko, o el Museo Euskal Herria, en Guernica, y luego otros que también, en cuanto a titularidad, sí que me gustaría hacer mención especial, porque en cuanto a titularidad, hay privados públicos y mixtos. Los públicos quizás lo tengamos un pelín más fácil, pero los privados, la verdad es que merecen desde aquí mi reconocimiento, porque han apostado por esta iniciativa, por crear un museo, y estos días de confinamiento también se ha hablado mucho de la cultura, de lo importante que es la cultura, pero precisamente no bien tratados que están muchos de las personas que se dedican a la cultura, músicos, escritores, cineastas, actores, bailarines, y bueno, si alguien se ha dedicado o ha tomado como vocación el crear un museo con una colección y abrir la persiana todos los días, pues merece su reconocimiento. Y son tres en Vizcaya, uno es Onza Museo A, en Mañaria, que es un museo de ciencias naturales, que tiene una colección impresionante de animales, minerales y fósiles, que bueno, es encomiable la labor que hace Enrique Huertas y su familia. Otro de los museos privados, que además es una preciosidad, y es el último que se ha incorporado a la red de Vizcaya, es Antzasti Euskaldune Netzea. Es un caserío que está en Dima, lo han creado, o han creado el museo dos hermanas, y la verdad es que a través de un viaje, a través del tranvía de Arratia, el conocido tranvía de Arratia, ponen en contacto dos civilizaciones o dos modos de vida diferentes, como son el rural de Arratia y el bilbaino, la belle époque. Dentro del caserío se permite, se ven los dos mundos, y la verdad es que es interesantísimo. Además, ofrecen visitas con degustación, con comida de alubias, y bueno, pues es una excursión que puede ser bonita. Y otro de los museos privados, que quizás también alguno de ustedes conoce, es Torreloizaga, que está en Galdames, el Museo de Coches Antiguos y Clásicos, una maravillosa colección de coches de Rolls-Royce que merece también la pena. Entonces, esos son tres ejemplos de museos privados que hay que hacerle su debido reconocimiento porque no es fácil mantener un museo y abrirlo. todos los días. Y podría extenderme horas hablando de los museos, de sus maravillas, y de todos los secretos y tesoros que guardan en su interior, pero veo ya también que son la... hasta que ahora tenía ya sierra, oía y torra, hasta ya... Que Dios te conserve la vista, porque la has clavado casi. Espera, me falta solo una cosita. Venga. Solo una última cosa ya relacionada también con los museos, que saben que las personas mayores de 65 años también que tienen facilidades a la hora de adquirir las entradas porque tienen reducciones y aparte de eso hay días también gratuitos. Entonces, como tienen la suerte, o no, porque también las horas se cumplen o se llenan de cosas y luego tampoco el tiempo libre es tanto, pero como si tienen la suerte de poder acudir a un museo cuando quieran, hay días también que son gratuitos. Y luego quería comentar otra cosita más. La manera de participar a veces en los museos no como... Sí como visitante o de manera pasiva, hay maneras activas también de participar. Y quería poner dos ejemplos. Uno ya he mencionado anteriormente, que es el Museo de la Minería del País Vasco, que tiene un paquete, voy a llamar, de voluntarios o un grupo de voluntarios enorme, súper volcados con el museo, que hacen todas las labores de... Es que cualquier labor en el museo y que realmente para los museos pequeños es de gran ayuda. Hacen desde restauración de piezas, herramientas, documentación, visitas guiadas, ofrecen recepción y bueno, pues es una vía también para aquellas personas que quizás no saben en qué emplear su tiempo libre, pues bueno, pues de pasar unos días haciendo algo interesante y de agradecer para los museos. Y otro de los ejemplos de voluntariado es el Itzas Museum con su proyecto ERAIN, de carpintería de Rivera. Estas personas han estado restaurando chalupas o embarcaciones pequeñitas, pero ahora también en su página web, en cualquiera de las dos páginas web, tanto del Minero como del Itzas Museum, pueden ver, están recuperando el Lanchusteri y bueno, pues son un par de opciones también más que bueno, que he creído que podría ser interesante para ustedes. Y un minuto me he pasado. Muy bien, pues no importa, no pasa nada porque lo has hecho fenomenal como siempre y bueno, pues ahora vamos a abrir el turno de preguntas. Aquellas personas se seguían al mostrar su interés por hacer una pregunta, ya saben lo que tienen que hacer porque lo hacemos habitualmente y no sé si va a dar alguna mano. Yo sí le voy a hacer una pregunta a Bego para romper un poquito el fuego, aunque Miquel me ha pedido la mano justo ahí y Marta. Lo has explicado un poco, ¿no? Cómo pueden participar las personas mayores y cómo lo hacen, por ejemplo, en alguno de los museos de una forma muy intensa, ¿no? Pero todos los museos tienen programas de voluntariado para los que se pueda. No, no, esto es una práctica que en Europa está muy, muy, muy extendida, es muy habitual, aquí no, aquí he puesto esos dos ejemplos porque son los más claros, generalmente la participación es a través de los amigos de los museos, pero es una participación no activa, pasiva, hay una charla y vas y la verdad es que estos dos ejemplos, hombre, depende de dónde vivas, pues es más complicado, al Lichas Museo es más complicado igual llegar a Gallarta o lo que fuera, pero estos dos son los claros ejemplos de voluntariado. Muy bien, pues vamos a darle la palabra a Miquel primero que es el que la ha pedido y luego a Marta, ¿de acuerdo? Miquel, adelante. Bueno, agradecer a Begoña Ibarra en la exposición y especialmente el que haya tenido la generosidad también de relatar otros museos a visitar en el territorio histórico de Vizcaya. La verdad es que yo hice un máster, no ejercí nunca de museólogo, pero todos los años con Javier Arlevi haciendo un máster de museología y en aquel tiempo yo recuerdo que casi decimos que en la comunidad autónoma del Pesco había del orden de 100 instituciones que podían ser museos, igual que se dice que París tiene 300 más de 366 incluso para años bisiestos para ver un museo al día, ¿no? Pero, y una recomendación, una pregunta sobre la encartada fábrica Museva, yo tuve ocasión de visitarlo, yo creo que incluso con eso del funcionamiento, creo que se hacían todavía, además de, se hacían chapelas para Archencha también y no sé si se hacían uniformes y para algunos ejércitos de África y demás, es una maravilla que recomiendo ver, yo no sé si también aparte de la mano de obra femenina hubo mano de obra infantil porque en su tiempo en el maquinismo se dice que precisamente la altura de las, de los hilos, de las hilanderas y todo un mecanismo complejísimo que vale la pena ver estaba hecha a la altura de niñas y niños para trabajar. Eso fue así y también otra pregunta, la maravilla de la generación eléctrica con el caudal del Cadágua, es una ingeniería alemana, creo recordar, es una maravilla y una recomendación, a la encartada le falta una imagen digital, una identidad digital, es difícil encontrar, no hay más que restos de fotos, la diputación foral sé que la presenta pero le hace falta estas visitas virtuales, le hace falta cuidar más esto, supongo que es algo igual con la asociación de amigos del museo se podría hacer algo al respecto y yo prometo una visita de bloggers para verlo y por lo menos mejorar esa presencia en el libre espacio que es inferior a la que se merece porque es la pregunta sería esa Hugo Manuel de Obrada Infantil ¿se ha utilizado para alguna película documental? porque es un sitio maravilloso para reconocer y todavía siendo operativa esta fábrica. Gracias, Jessica. Sí, un segundito por favor. ¿Han aguantado hasta ahora? Un segundito por favor. Vale, perdonad, es que están los críos en casa también y les he dicho que no vengan que no vengan pero suele ser complicado que nos hagan caso. Esto demuestra que no es teletrabajo sino trabajo en casa. Es trabajo en casa y qué trabajo. Así que adelante, Bego, si has oído la pregunta. Voy con las preguntas. Sí, en la Encartada no hubo niños, no trabajaron, no trabajaron niños. Sí que ayudaban a las mujeres en casa porque el trabajo se hacía en casa pero como he dicho era una colonia obrera. Entonces, muchas mujeres llevaban trabajo a casa porque les pagaban a destajo y la chapela, el proceso de fabricación es curioso. Se teje una malla triangular en lana entonces, no sé cómo, bueno, es como si fuera un jersey tejido y para convertirlo en fieltro, en la forma de la chapela que conocemos, se meten los batanes y en un proceso de dos horas dando golpes y con agua caliente se apelmaza como si metiéramos un jersey de lana en la lavadora con agua caliente que se empequeñece y ya no lo puedes usar nunca jamás. Pues, eso es el proceso de fabricación de la boina. Bego, nos estás haciendo spoiler. Que luego, luego la gente no va a ir a visitar y es altamente recomendable ir a visitar. Pero se lo están imaginando, pero ahí lo van a ver, ahí lo van a ver. Entonces, a veces había puntos que se quedaban sueltos, entonces, no se cogían a mano en casa. Entonces, en esas labores quizás había, sobre todo niñas que igual sí colaboraban en las casas. Y respecto a la visita virtual, estoy bastante de acuerdo con lo que comentas, Miguel. en los museos, muchas veces entre colegas solemos hablar de jo, tendríamos que parar y pensar lo que estamos haciendo. Pues, precisamente, esta época de confinamiento a nosotros como museos y en mi caso particularmente nos ha venido fenomenal porque hemos parado y estamos repensando, estamos mirando las actividades y una de las cosas que tenemos es la visita. ya, spoiler, no voy a contar, ya intimidades de mi día a día, pero sí que es cierto que en La Encartada pues llevamos a ver todos desde 2007 y la visita, aunque la adaptamos al diferente público, es siempre la misma. Es una visita que ves el vídeo y luego pues el guía o la guía te acompaña y te cuenta pues una historia, ¿no? Y dura hora y cuarto y por ejemplo esta época de pensar y tal estamos pensando en qué cosas podemos hacer y cómo vamos a actuar de aquí en adelante porque nosotros acogíamos grupos de 20 personas, eso va a ser imposible. Entonces sí que estamos pensando cómo podemos hacer y ya tenemos algunas cosas desarrolladas la visita que sea diferente y precisamente pues estábamos pensando en algo más virtual que la visita al uso y hemos creado también pues una visita que le vamos a llamar visita Sprex que no todo el mundo quiere o tiene una hora para estar en un museo aunque aquí al final los que más prisa tienen son los que luego tardan más en salir, ¿eh? Pero bueno, pues este, como decía, esta época de confinamiento nos ha venido muy bien para parar, pensar y ese es uno de los temas que tenemos en mente. No sé si conoces New Lanark en Escocia. No, hace poco estuvimos de visita. Es una colonia obrera también y sí tiene una especie de visita virtual con hologramas y tal que nos gustó mucho. Lo que pasa que luego esas cosas suelen haber problemas económicos o luego de funcionamiento también el tema de las tecnologías pues ya sabemos que a veces luego fallan, se quedan obsoletos pero sí que es cierto que a la visita le queremos dar una vuelta. Bueno, pues como tenemos más preguntas creo que Marta nos había pedido la palabra así que Marta voy a eso. A ver, nada, una cosa breve para Begoña. Ahora que nos vamos a terminar con la islita esta de Zorrozaure y teniendo en cuenta que hay un montón de cosas relacionadas con la arqueología industrial, no sé, la economía, bueno, no sé, unas cuantas, ¿no? Quería saber si se va a hacer algún intento de recoger toda la historia esta de Zorrozaure en un museo o en algo que se le parezca, ¿no? Yo siempre he echado de menos que haya un museo de arqueología industrial un poco general pero bueno, esa era la pregunta. Ya, no lo sé, no lo sé, lo que sí hay también y conocerás y además te interesan estos temas que ahí está en Molinos, ahí siempre se ha habido una idea de hacer ahí un museo industrial, de hecho en Zorrozaure está también en Consoni, el gobierno vasco tiene allí recogidos un montón de piezas industriales y todo, no tengo la información, ya lo siento, supongo que, yo, hay cosas que estoy apuntando también, yo traigo como tengo y lo directo, apunta algo relativo a la señora de Euskaldun también, que yo creo que sí se merecía también, algo relativo, ¿no? Sí, la verdad es que la industria no está muy recogida en el tema museístico, yo lo he hecho de menos, en serio, nada más. Muchas gracias, Marta, tenemos pedida la palabra de Juanjo que pánico me da, porque siempre tenemos problemas técnicos de sonido, así que vamos a intentarlo aunque sea, Juanjo, adelante. no, no sé, ¿no? Bueno, a ver si hay suerte esta vez. Sí, se oye. Sí, te oímos, Juanjo, adelante. ¿No me oís? Sí, oír, sí. ¿No me oís nada? Sí, te oímos bien. escuchamos, adelante, formula la pregunta. Bueno, mira, quería, bueno, aparte de darle las gracias, ¿me oís? Bueno, Begoña, muchas gracias, Begoña, enhorabuena por esta charla tan bonita, me ha interesado mucho. Yo quería fijarme en el aspecto de los astilleros. En Bilbao hemos tenido, bueno, en Bilbao y la Ría de Bilbao, dos astilleros grandes que se han cerrado, la primera era el de Euskalduna, en el centro de Bilbao y el segundo la Naval de Sestao. Los dos se cerraron. Cuando se cerró Euskalduna, pues, parte del material, digamos, museable, maquetas, planos, instrumentos, etcétera, se llevó a la Naval de Sestao porque entonces ya era la misma empresa y la Naval de Sestao estaba allí en una especie de minimuseo que era la antigua caseta del Guarda y hace poco, bueno, pues la Naval de Sestao se ha cerrado también y lo que no sé es si hay algún proyecto para unir todo el material de los dos astilleros en algún sitio o bien en el sitio de los astilleros o bien en el Museo Marítimo, en el ICHAS Museo, ¿no? Si podría saber, decirnos algo a este respecto. La verdad es que no sé si se ha recogido ese material o no. En caso de que se hubiera recogido debiera estar en el archivo de Vizcaya, en María Díaz de Aro 11, pero lo desconozco, es el servicio eso de patrimonio de la diputación, pero bueno, la consulta la puedo realizar también porque si es cierto que el material está y es digno de mantener y de conservar, pues debiera estar recogido lógicamente. Sí, porque la memoria la memoria industrial es una de las que más se ha perdido, yo creo, sobre todo, pues, habiendo sido como hemos sido, ¿no? Un territorio tan, tan, tan industrial. Desconozco si se ha recogido, pero bueno, sí que voy a hacer la consulta. A ver qué. Vale, pues sí, yo creo que es un tema interesante y pues muchas gracias si te interesas por eso. Gracias. Felicidades, Juanjo, por el éxito hoy de tu conexión, a ver si seguimos así en el futuro. Isaura nos pregunta ¿de dónde procedía la lana? La lana, la lana procedía de Castilla porque la lana, la fibra de la lana tenía que tener una largura y un grosor específico. Muchas veces nos preguntan también muchas veces nos preguntan si se utilizaba la lana de la oveja la lacha la nuestra porque aquí hay un montón y no, ese era un problema porque la oveja de aquí al hacer tan mal tiempo y todo era un pelo muy corto y muy duro y no era muy maleable. Entonces, la lana que se utilizaba en la encartada era castellana y luego ya al final también la traían de Australia. De Australia salía, es curioso ¿verdad? pero parece que tiene que salir más cara traerla de tan lejos pero escaseaba la lana aquí o bueno en Castilla y la traían de Australia. bien y nada vamos a ver quería hacer la casa son construidas por esta zona creo que he oído muy bajito creo que la pregunta era si las casas las ha construido sí en la encartada hubo hubo una casa que ya no existe que era la de los dueños que hoy en día estaría en el otro lado de la carretera y luego había dos edificios de viviendas que eran para las familias que trabajaban en la fábrica y luego también hubo una capilla que se pasa por la carretera se ve que hacía las veces de escuela de barriada entre semana y los fines de semana pues oficiaban pues misas bodas comuniones o lo que fuera la virgen de la capilla de la encartada era la virgen de Guadalupe precisamente precisamente porque la persona que fundó la fábrica que he comentado al principio Marcos Arena Bermejillo vino de México con el capital para formar la para fundar la fábrica entonces si las viviendas las 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 construyeron los dueños de la fábrica y luego pues ahí era una era una gran familia ¿no? tenían también su cooperativa tenían también un pedazo un trocito de huerta para que pudieran los trabajadores ahí cultivar sus productos y eso es unos testimonios que en el vídeo que proyectamos y cuando hablas con las personas que han trabajado te lo trasladan pues eso que era una 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 gran familia la cosa se torció cuando tuvo que cerrar ¿no? pues hay mucha gente se quedó en el paro fue una ruptura como la mayoría de las veces pues pues mala mala pues de de haber sido tu modo de vivir de a decir de un día para otro que que tienes que dejar la bata y que no vas a volver pues fue traumática pues encima pues sin cobro de algunos sueldos pues pues como os podéis imaginar que que una crisis o un cierre de cualquier empresa vale tenemos una mano pedida que es la de Isaura que quería hacer otra pregunta adelante ahí no se entiende no no te entendemos la pregunta no te oímos lo que estás hablando que ya la vale era que ya le hemos contestado a la pregunta de acuerdo pues la damos por contestada vale tenemos a Miquel también pedida la mano y tenemos a Isaura también pedida la mano pero Isaura es la misma mano con otro yo escucho en los vídeos ¿verdad? sí sí vale entonces Miquel adelante tienes la palabra le quería preguntar a Begoña preguntar ya que estamos hablando de proyectos en marcha había un proyecto en el que yo colaboré unos años allá por el 89-91 que fue el museo de la industria de Euskadi en Luchana Baracaldo en las antiguas instalaciones de la orcolera aquello se concurrió en algún momento con el propio Guggenheim y bueno el gobierno vasco se retiró del proyecto ahora parece que se va a retomar no sé si con el impulso del mismo ayuntamiento de Baracaldo no sé quizás Diputación Foral ¿se sabe algo al respecto? porque ahí se trasladó se rehizo el pabellón de la técnica se trasladó la imprenta de hierro incluso llegamos a programar no sé si se hizo el el traslado del alto horno más bajo del mundo o sea con el juego de palabras para hacerlo didáctico no sé eso cómo está en este momento tienes noticias sería algo interesante no y además parte de esos proyectos yo creo que en alguna ocasión también los he leído yo y todo no no la verdad es que no no sé no sé no sé decirte si hay algo no no lo sé la verdad es que la situación también no acompaña en este momento a abrir nada entiendo eso ya es opinión opinión personal sí que es cierto que eso que ha habido un boom de apertura de museos ha habido una temporada que ahí soy bastante crítica que cada municipio parecía que tenía que tener su museo porque si no no era nada y claro una cosa es abrir y luego es mantener y el día a día es complicado porque porque bueno pues económicamente supone un desembolso pues importante y los recursos económicos pues son limitados y hay otras necesidades pues en época de crisis cuando lo básico no está cubierto pues la cultura pues desafortunadamente pero bueno es entendible que pase a un segundo a un segundo plano no lo sé Miquel no sé muy bien gracias Bego no sé si nos queda alguna mano levantada alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer parece que no yo voy a concluir entonces la sesión de hoy agradeciéndole a Bego pues muchísimo que nos haya expuesto todo este todo este tema os invito muchísimo a que a que vayáis a ver el Museo de la Encartada sobre todo además si tenéis nietos y nietas en una edad que sea mayor de los ocho años es algo que les impacta mucho ver cómo se hacía con aquellas máquinas las cosas antiguamente como con la fuerza del agua se transportaba o sea se transformaba en energía les impacta muchísimo así que yo os invito a que llevéis a todas a todas esas personas menores que os rodean a ver esa esa instalación y Bego pues muchísimas gracias por tu por tu exposición si algún día tienes algo interesante que comentarnos esta ventana queda abierta para ti en cualquier momento y nada los demás mañana nos vemos otra vez a las 12 y que paséis un buen día de acuerdo hasta mañana todo el mundo agur billarte agur 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 Gracias por ver el video